Soy Marisol Arguelles, curadora de la exposición Adictos a Remedios Varo, Nuevo Legado 2018. Esta exposición parte de la reciente donación del Archivo Personal de Remedios Varo a la colección del Museo de Arte Moderno. En 2002 ya se había donado un conjunto de 38 piezas a la que se sumó una más un año después. Pero ahora quedó asentado en el testamento de Ana Alexandra Gruen, que el Museo de Arte Moderno sería el depositario del Archivo Personal de Remedios Varo, que tiene bocetos, algunos óleos, cartas y muchísimos objetos personales. Es como la materia prima de donde hicimos esta nueva exposición que se llama Adictos a Remedios Varo. El título de Adictos tiene que ver con una carta que César Moro le escribe a Remedios Varo, en donde le dice que la extraña mucho, pero que si no supiera más de ella, de cualquier manera, sería Adicto a Remedios. Esta muestra creo que es la oportunidad enorme de releer a Remedios Varo ahora desde una perspectiva mucho más cotidiana, más íntima, más personal, pero que desde su vida cotidiana, desde su correspondencia con los grandes intelectuales y los grandes artistas de su tiempo, que además fueron sus amigos, podemos comprender mejor la obra de Remedios Varo de la que hemos estado tan cerca. Remedios Varo nació en Anglés, en la provincia de Gerona, en España, pero vino a México a los 33 años, huyendo primero de la Guerra Civil Española y después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se reencontró con muchos de sus amigos y de sus colegas, como Gerardo Lizárraga, vino a México con Benjamán Pérez, con Leonora Carrington y formaron un grupo muy estrecho y muy solidario que fue el grupo de surrealistas aquí en México. Remedios Varo no volvió nunca a su país, terminó queriendo mucho a México, asimilándose y considerándose mexicana, porque en una carta que le escribe a Valter Grúo en su última pareja, Valter le dice que finalmente siente que ella ya no pertenece a ese país y ya no pertenece a esas gentes que ahora quiere y extraña a México, al país que ama con todos sus defectos y todas sus calamidades. La relación de México con ella, pues es esa, la relación de una mujer exiliada a quien México recibió como otros muchísimos exiliados en aquel entonces y que aquí hicieron su vida personal, pero también aquí hicieron una buena parte de su vida creativa y de su vida intelectual y creo que eso deja unida a Remedios Varo para siempre con nuestro país. Te invito a ver la exposición Adictos a Remedios Varo, nuevo legado 2018 en el Museo de Arte Moderno que abre de martes a domingo de 10.15 a 5.30 de la tarde.